Hola, buenas, soy Jarko y bienvenidos a una entrega más de esta campaña con la República de Novgorod en el Wealth of Nations. En el anterior capítulo pues nos hicimos un par de provincias de Kazán que a su vez había conquistado a Moscovia y nosotros bueno nos llevamos como digo un par de provincias y en una de ellas hemos liberado a Perm. Nuestro nuevo vasallo nos va a permitir expandirnos por esta zona pues utilizando puntos diplomáticos en vez de administrativos. Yo creo que va a ser útil. En fin, vamos a seguir. Teníamos aquí también una rebelión que tomó una provincia, ya estamos en ello. Y a ver, me llega para una idea cómo vamos en tecnología. Vale, me puedo, casi que me voy a esperar a sacar cañones. Así que voy a guardar esos puntos. Bien, hemos convertido una ciudad, una provincia, perdón. A ver, vale, vamos a empezar. Bueno, es que son 256 meses, es un montón. Que me voy a esperar. Me parece riesgo de revuelta. Vaya, hablando de riesgo de revuelta. Y justo en Dorpat, donde iba a empezar a hacer esto. La conversión religiosa. Vale, vamos hacia allí. Estoy manteniendo bastantes mercenarios, pero bueno, hasta que no tenga una reserva de soldadesca mayor, pues creo que va a ser necesario. No sé si debería ir haciendo armerías, por ejemplo. No tengo ninguna. Vamos a empezar a hacer. Y aumentamos un poco nuestra soldadesca. A ver, tengo 192 con Livonia. Tal vez pudiera empezar ya a anexionar. Sí, vale. Pues mira, vamos a empezar a ver de puntos diplomáticos. Bueno, pues relativamente bien. No sobrado, pero voy bien. Y ya tenemos aquí para una tecnología. Bien, la siguiente nos dará una idea. En este caso elegimos plutocráticas. Es posible que elija, no sé, las administrativas. Bastante probable. Bueno, espera. El tema es que aún tengo la duda de si voy a poder formar Rusia y me quedaré con sus ideas. En este caso, el problema es que para poder expandirme por Siberia voy a necesitar las de expansión. Aunque en este momento no me sean las más útiles, pues tal vez me deba esperar, o sea, elegir estas para en el momento en que me anexione Perm, pues poder ir expandiéndome poco a poco por Siberia. Para eso tengo que intentar, pues, reconstruir Perm, por decirlo así, lo antes posible. De hecho, si no fuera porque están en coalición, debería atacar cuanto antes. Por cierto, Dinamarca se salió, ¿verdad? Sí. Mis relaciones diplomáticas... Vale. Vamos a empezar a anexionar aquí. A ver, esta gente tiene algo de barcos. Tres galeras y uno de transporte. No es que me haga falta mucha esa flota. A ver, y de comercio que tiene dos solo. Tres. Voy a hacer alguna armería. Bueno, sí, luego haré templos y todas estas cosas. Es que doscientos cincuenta y seis meses con más seis de rebeliones. Demasiado. Oh, la boda ibérica. Ya se ha dado. Estamos en el setenta y nueve. Vale. Tenemos la relación a tope aquí. Ahora vamos a mejorar con Polonia. No sé cuánto podré mantener esta alianza, pero me interesaría. Vale. Bien. Con esto a lo mejor se ha reducido un poquito aquí. O es que ya... A ver. Sí, pero muy poquito. Necesito un poco más de autoridad patriarcal aún. Vale. Mejoremos con Polonia. Vale. Ya hemos hecho un núcleo aquí. ¿Cuánto dura esta tregua? 83, 4 años. En cambio, con Moscovia ya se ha acabado la tregua. A ver. Vale. Alguna armería más todavía. A ver. La idea esta realmente no estaría nada mal. Además, quiero ir progresando en esto también. A ver. El gobernante... Lo he ido manteniendo. A este tío lo vamos a tener que quitar ya. Bueno, además que es posible que incluso se muera. Nos ha dado bastantes puntos. Nos ha hecho progresar un poquito. O al menos no quedarnos atrás. A ver. Venecia. Uf. Venecia se ha expandido un poquito por aquí. Vale. Aún estoy recuperando tropas. Vamos a dividir este ejército. Vale. Con Polonia ya estoy a tope realmente. Perm, La Hansa, Orden de Livonia. Sí. Bueno, ahora en cuanto me quita Livonia me quedaré con las relaciones diplomáticas que tocan. De momento estoy sacrificando un punto... Un punto diplomático. Pero bueno, por suerte tengo un ingreso de puntos bastante importante. Así que me... Estamos bien en ese aspecto. Estamos ya a punto de anexionar. Estos territorios en sí no es que sean muy buenos. A no ser que quieras comerciar en el Báltico. Riga es la mejor provincia. Y bueno... Estaba pensando en reclamaciones y esto me recuerda... A ver. Por un lado. Vamos a... Es que estoy por hundirlo incluso. A ver. ¿Qué hago? Límite de barco realmente. Vale. Pues sí que me paso. Vamos a hundir estos. Y vamos a reestructurar esto. Los barcos de comercio que tenían ellos. Aquí hay otro. Son dos. Tampoco gran cosa. Parece que Moscovia nos ha retirado el embargo. Vale. De momento no. Boron no me voy a ir al Báltico. Supongo que tendré muy poco poder. Pues tengo más de lo que pensaba. A ver si en un futuro también me puedo hacer. Aparte de con Riga. Que vamos a empezar a reclamarla. ¿Riga está en la coalición? No. Perfecto. Bien. Tengo que perder... O ya no aceptamos la cultura finlandesa. Aquí estoy construyendo. Vamos a empezar a quitarnos cultura finlandesa. A ver. Otra de 25. Esta por ejemplo. Y bueno, al menos me han regalado unos pocos soldados. Que me vienen muy bien. De soldadesca... Aquí no tengo prácticamente nada. Bueno, ya llegaré. También puedo en un futuro pues convertir a estos a... Ah, esta ya la convertí a mi religión. Claro, esta no puedo de momento. Y más adelante haremos nuestra cultura. Primero vamos a ir a por la finlandesa. En realidad, de finlandesa. Aparte de las que estoy empezando. Ya solo me falta esta y esta. Vamos a hacer un templo en Nogbro. Sí va. Un templo aquí. Y otro aquí. Mis ingresos igual sí que han subido un poco. Vamos a bajar un poquito esto. Y cuando tengan la reclamación pues tomaremos riga también. Sobre todo en el aspecto comercial en el Báltico pues supondrá una subida. No sé si entonces ya tal vez mande allí al comerciante para probar. A ver a cuánto estamos recogiendo. A ver, embargo sobre nosotros Lituania me está embargando. Por cierto, una cosa. Esto me recuerda al tema de enemigos. Tengo a Moscovia, desde luego Dinamarca y Kazán. Bueno, como de poder de momento voy bien. No lo voy a hacer. Pero luego sí que haremos a mejor embargos. Y todas estas cosas para mantener una proyección de poder alta. Vale. A ver cómo va esta reclamación. Vale, setenta y tantos. A ver si no me pillan. Voy a mandar ya a un ejército. Subo un poco mantenimiento ya. Vaya, hombre. Yo de verdad no sé para qué digo nada. Prácticamente hemos recuperado nuestro ejército. Vale, con Polonia no podemos mejorar más. Voy a mejorar si acaso con Per mientras. Bueno, a ver cómo va. Noventa y nueve. Vale, declaramos la guerra. Ahí está. Declaramos la guerra por Riga. Están aliados con Dinamarca, Polonia y la Hansa. No se me había ocurrido mirar las alianzas. Vale. Entonces no les voy a atacar aún. Tengo que aprovechar otro momento. De hecho están aliados con unos aliados míos. Vale, yo tengo esa reclamación ahí. Y es posible que en alguna guerra... Hemos quedado Dinamarca, la Hansa y Polonia. Si entro en guerra contra la coalición, pues a lo mejor... No sé. Cuando estemos en alguna guerra a lo mejor me puedo lanzar a conquistar Riga. Tampoco es una provincia que me corra prisa en realidad. Me gustaría tomarla porque no la tome Lituania. Principalmente. A ver. Y si Lituania se saliera a la coalición, pues mucho mejor. Tiene expansión de diversión a unos veintitantos. Tampoco es tanto. Vale, mejoramos relaciones con Perm. Y vamos a vigilar el tema de reclamaciones. Puedo reclamar a Kazan. Lo único que... Como es su capital, no la puedo reclamar. A ver, los núcleos de Perm. Este no es. Es que este ya lo tengo reclamado. A ver. Es este, este y este. Aparte del de Moscovia. Y por la parte de Moscovia vamos a reclamar también. Galich, Suddal. Tengo una misión. Salvar a la gente rusa en bajo. No, por otro... Ah, que podría atacar aquí. Siberia, Mamelucos y Timúridas. Pues aquí también tengo que ir vigilando y cuando entren en alguna guerra, por no arriesgarme mucho. De hecho, de Siberia me sorprendió la cantidad de tropas que vino en la anterior guerra, que se metieron. Así que esperaré un poquito. Y aquí... Tengo una reclamación. No sé si puedo hacer más. No. Pues entonces vamos a reclamar de Suecia. En este caso... Vale, ahora sí, vamos a cambiarlo. Tenía un candidato de estos. A ver, Tecnologías. Vamos a ir a por un administrativo de estos. Vale, nuestro anterior gobernante nos ha servido bastante bien. ¿Cuánto me va a durar esta reclamación? 1.500. Pues entonces vamos a por Finlandia ahora. A ver... Tiene tres de impuestos y esta, uno. Perdón. Joder. Siempre me pillan, tío. Vale, por suerte no tengo mucha expansión agresiva. Vamos a hacer un par de oficinas de Alguacil en la capital. En las que más impuestos me generen. A ver... Desde luego en la capital. En Olones también, parece. Vale, vamos a hacerlo ahí. Y bien. Vale, impuestos locales en una provincia. Casi que voy a reclutar a un general. Y además al... Oh, qué pésimo general. Bueno, entre no llevar nada y llevar a ese, supongo que será mejor llevar a este, aunque por poco, ¿eh? En fin. No me quiero precipitar al atacar porque no tengo soldadesca. Ya lo he pasado muy mal. Y si ataco yo, Polonia no se va a poner de mi parte, me parece. Vamos a probar de todas maneras. Voy a hacer volver a este. A ver, puntos diplomáticos por aquí. Esta ya está en proceso. Y aquí. Bueno, ya que estoy voy a cambiar a estos estonios. Ah, vale. Me tengo que esperar. De límite de tropas, como iba, por cierto. Vale, en barcos estoy ahí. Y de tropas podría hacer un par más. A ver. Bueno, estoy a punto de sacar cañones. Me voy a esperar a que sea un cañón para cada ejército. Bien, de riesgo de rebelión vamos muy bien. Eficiencia comercial y soldadesca. Vale. Vamos a reclamar a alguna provincia, como comentaba antes y no lo he hecho. Mira, pues me viene bien. Sudgal, por ejemplo. Se ha muerto. Mira, me dan al mismo. Vale, vamos a elegir a este. Estamos haciendo reclamaciones, preparando futuras guerras. Si en algún momento se declara de nuevo una guerra por independencia de Suecia, me pienso aprovechar. Como ocurrió en la primera ocasión. Por aquí todos son mi cultura, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Esa zona ya la he hecho. Vale. Vladimir. Mira, Lituania ha entrado en guerra con Crimea. Dime que los otomanos se han metido. Sí. Pero veo que otomanos están perdiendo problemas. A ver. Prefiero los puntos. La traición ya la iré recuperando y mira de paso. Avanzamos aquí. Acceso militar de Lituania. Vamos a hacer una cosa. Se lo vamos a dar. Y ahora vamos a ver si le declaro la guerra a Moscovia. A lo mejor al tener acceso, pues no sé si me la declaran igual, pero a lo mejor se llevan un penalizador de menos tres a la estabilidad. Vamos a dejar que esa guerra siga su curso un poco. Mientras tanto, pues nos acabamos de preparar. Si pudiera incluso hacer otra reclamación. A ver, tendría reclamación en una de estas y en un par de Moscovia, más aparte de volverle esta. Igual es suficiente para una sola guerra. Preparémonos. Vale. Vamos a empezar a hacer alguna conversión. A ver esos cañones. Otro consejero muerto. Venga. Vale. Bueno, hombre. Mantenimiento terrestre. Pero hubiera preferido otra cosa, pero en fin. ¿Cómo va esta reclamación? 58 por 100. También me interesa ver... Bueno, está claro que Lituania a estos se los va a fundir. Me interesa más ver de qué es capaz el imperio otomano. Un momento. ¿Estos están en esa guerra? No. Vale. Están apoyando una independencia de Sabañanidas o algo así. Nunca me sale ese nombre. Vale. Preparémonos. Vamos subiendo. Creo que me voy a esperar a que vuelva ese diplomático para iniciar otra reclamación. Por si fuera muy bien la guerra, pues podréis reclamar alguna provincia y Moscovia y a dejarla muerta. Vale. Estamos a punto. Ahora es prácticamente recuperado ya. Hemos subido un poquito con las armerías la soldadesca, pero muy poco. Necesito conquistar más y alguna idea que me dé soldadesca. Vale. Reclamemos otra. En este caso, Kaluga, por ejemplo. Wenden. Vaya. No viene esto en el mejor momento. Mandaremos a estos. Lo único que le voy a cambiar al general. Ahora me toca esperarme a hacer esto. Mejor en cualquier caso que salga ahora y no luego. Bueno, podemos echar un vistazo mientras... O bien, bien. Los otomanos les están dando a Lituania. A lo mejor también puedo aprovechar esta guerra para quitarle alguna provincia a Lituania. Yo qué sé. No sé. De momento me estoy intentando centrar en Moscovia. Bueno, como digo, más vale que salgan ahora que no luego. Lo que no me gusta es estar perdiendo soldados, que ya de por sí me faltan. Vale, ya está. A ver, Lituania no tiene flota. Es que no sé si debería guardar mi flota. Polonia se meterá. Al estar aliado con Lituania. Como no tiene unión es bastante posible que no. Pero no está asegurado. No lo tengo del todo claro. Ahora lo vamos a ver. Vale, vamos a poner aquí al paquete. Y aquí a este. Declaramos la guerra. Riazar me vuelve a ayudar. Se lo agradezco. Siempre se me olvidan estos tíos. Algún día los tendré que liberar del yugo de Moscú y pasarlos a mi yugo propio. Bien, si Riazar me ayuda en esa batalla igual no me hace... Ah, no he llegado. No he llegado. En fin, no pasa nada. A ver, ¿quién se ha metido? Polonia sí se ha metido. Vale, pues hay que aprovechar a Riga. Ah, me había parecido que era el ejército de Riga. Es Polonia. Bien, ahí sí que he llegado. Tengo un menos dos. Bueno, generales más o menos equilibrados. No sé si podré mantener ese asedio ahí. Y por suerte los otomanos se han lanzado a Kiev. A ver si esto despista un poco. Bien. Lo que voy a hacer va a ser mandar un asedio ya directamente allí. Ahora vendrán esos dos mil soldados de Permen. Bueno, en realidad me interesaría más que Perm se hubiera ido allí. Pero ya que no los manejo yo, no puedo hacer más. Mando yo al ejército y ya está. Bien, hemos acabado las conversiones culturales. Y Riazán también ahí a lo loco. Venga. Vamos a ir mejorando con Perm. Por tener al diplomático ocupado. No veo a los ejércitos de Polonia y Lituania. Así que me voy a quedar aquí por ahora. A ver. Un momento, que quiero revisar esta guerra. No me apetece dejarlos tirados, pero tampoco me quiero meter en esa guerra. Y ha sido la Hansa la que ha declarado la guerra. Está... No sé. Es que tampoco los puedo ayudar. Me voy a tener que buscar otros aliados. Pero además, ¿quién va a ayudar a... A Nockboro cuando le haga falta? Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco provincias. Ahí hay seis. Escocia... No sé si tenerla en cuenta. Aunque bueno, sí. Está bastante cerca. Puedes embarcar. Espera, Escocia no está de momento. Mira, voy a aceptar. Voy a confiar en el buen hacer de la Hansa. Por ahora. Espero no estar equivocándome, pero bueno. Mira, hemos hundido dos barcos. Por cierto, que sí que debería... Pues mira, no me han hundido la flota de suerte. Perdonad, se me ha acabado la pila. Bueno, últimamente me está pasando mucho esto. La pila del ratón. Un momento. Listo. Vale, vamos a mandar a estos aquí. Y dejamos la flota ahí quietecita. Por suerte, he hundido dos barcos y sin darme cuenta. Ahí, espera, espera. Es que a lo mejor si les pudiera ayudar en esa batalla nos quedaríamos ya tranquilos. Voy a preparar este ejército por si hiciera falta. A lo mejor entre Riazani y las tropas nuestras, pues les podemos ganar. Vale, Dinamarca me embarga. Uf, no, la verdad es que ahí hay mucha tropa. No podría ni aunque fuera. De hecho, no podría ni defender estos asedios. El objetivo de guerra, ¿cuál declaré? Suddal. Vale, justo uno que no estoy tomando. Soy muy listo. Bien, por suerte ahí está Crimeo. Voy a dividir este asedio. Y lo siento mucho por Riazani, pero no les voy a quitar los rebeldes, al menos por ahora. Me venía muy bien tener ese asedio de Riazani ahí porque me permitía ver cosas. Ahora no veo nada, estoy a ciegas. Vamos a poner que se adjunten aquí para esas tropas de Perm que vengan a mí, a Moscú. Vale. Creo que de momento van perdiendo, lo cual es bueno. Me la voy a jugar un poco. Espera, voy a dejar una más ahí. Para que no se cancela el asedio. Vale, Moscú ha caído. Igual no me hubiera hecho falta. Vamos a reforzar esto. Sí, voy a quitarle ahora sí los rebeldes. Creo que me lo puedo permitir. Y me parece que he hecho bien al ayudar a la Hansa. De momento al menos va ganando. Aunque parece que es todo puntuación de batalla, ¿no? Ah, no, ha tomado una. Ah, pues, muy bien. Me conviene una Hansa fuerte en esta partida. Bien, objetivo de guerra tomado. Kaluga ha caído también. ¿Dónde está? Kaluga es... ¿Cómo? Ah, coño, ¿qué es esta? A ver, mira, reducción de la inflación. Por ahora me viene bien para controlar un poquito la inflación y... A ver, con estos vamos a ir aquí. Voy a lanzarme a por una provincia lituana. En cuanto pueda, sacaré de aquí lo que me sobre. Espera, no. Es más seguro ir aquí. Que además tengo una reclamación también. Vamos a ir ahí. Al menos hasta que pueda, digamos, reunir todos mis ejércitos y ahí ya hacer frente a Lituania. Tengo que estar vigilando. Vale, ya llevamos un 10. No es mucho. Pero al menos vamos ganando. Con Riazana habremos mejorado un poquito. Por cierto, también vamos a mejorar un poco la relación. Hasta que me llegue el momento de tomarla. Que algún día caerá. De hecho, hace falta para formar Rusia. Hasta ese momento voy a intentar mantenerlos como aliados. Que aunque son pequeñitos, mira. Me han echado un buen cable. Hacen lo que pueden los pobres. ¿Dónde está mi otro general? El general malo está aquí. Vale, y el bueno aquí. Pues esto no está muy claro. Bien, han empezado ya los otomanos a ocupar territorios. Me alegro. No es que no me interesan unos otomanos y una Crimea muy fuerte. Porque no sé. Igual hasta en algún momento de la partida. Mucho más adelante intento bajar. Mira, guau, cómo me viene eso. Vamos a intentar aquí ocupar. Aquí también. Van a Kiev. No, no. Quita, tira para atrás, tira para atrás. Hasta que los otomanos no tengan eso un poco más claro. Pero vamos a ser un poco prudentes. Perdón. Vale. Uf, ahí han juntado muchísimas tropas. ¿Otra vez esto? Estoy perdiendo demasiada traición republicana. Vamos a nombrar, creo que a otro burócrata. No voy a mantener al mismo. Y por... Vale. Aquí viene el tema que estaba comentando antes. Creo que voy a elegir expansión. Aunque en este momento no me valga para nada. Pero quiero lanzarme a la conquista de Siberia en cuanto pueda. Y si me espero a la siguiente grupo de ideas, tal vez se me haga tarde. ¿Vale? Entonces, aunque sea inútil totalmente ahora, para un futuro me va a venir bien. Y es que me gustaría llegar a Asia, si es que he consiguiado mis objetivos. Me gustaría llegar a Asia y hacer de todo por ahí. Con China, con Indochina y todo eso. A ver si puedo aniquilarles algún ejército. Y ganar algunos puntos y algo de traición militar a través de las batallas. Vamos a quedarnos aquí. Espero que no tengan ningún ejército por aquí rondando. Ah, se me han escapado. Vale, ahora tengo que ir para allá. Da igual, me voy antes a por los rebeldes. La Hansa ha proclamado a Dinamarca como rival. Que de hecho es nuestro rival también. Así que hace bien la Hansa. Me han abandonado a mis aliados. A ver si se vuelven a unir. Polonia y Suecia. Se ha independizado y yo en otra guerra. En fin. A ver si más adelante puedo sacar partido de ello. Por eso estuve haciendo ahí reclamaciones. Es una buena noticia en cualquier caso. Es peligroso porque además se ha unido con Polonia. Espera, espera, espera. Espera. Que aquí se ha presentado una buena ocasión. Si declaro la guerra a Suecia antes de firmar la paz en esta guerra que estoy. Bueno, tendré que luchar contra Suecia. Pero no contra la alianza. Así que... Oye, igual está bien. Bien. Otra provincia que cae. Voy a mandar refuerzos. Por si acaso. De hecho aquí... Están recuperando soldades, ¿ca? Vamos a ver cuántas soldades que recuperan. Porque eso me dará una pista de... De lo bien o mal que están. Vale, aún tienen. Aunque no les sobre, pero siguen teniendo. Vale, mis aliados. Con los aliados aún hubiera tenido una oportunidad. A ver. Vale, no pasa nada. Vamos a reclutar algún mercenario. Debería haber empezado antes, pero bueno. A ver si llego a tiempo así. Si además gano una batalla así... Pues más puntitos. Hostias. Hostias, que viene el lobo. Vale, mercenarios. ¿Para qué os quiero? Si ganara esta batalla... son demasiados no quiero cancelar este asedio porque estoy a punto de tomarlo y aunque pierda esa batalla voy a poder tomar esa provincia a ver si aguanto Galich ha caído y la que necesito que caiga es la otra bien, les estoy haciendo bastante daño vale, a ver si aguanto venga venga, campeones además esta batalla me puede dar unos puntos valiosísimos bueno, solo 3 con 4 me esperaba más, la verdad pero aún así no ha estado mal vale, dejemos ahí un asedio y creo que los voy a perseguir no sé dónde irán si se separan ay, se me ha ido nada, vale vamos a quedarnos quietecitos y aunque sea una a una vamos a intentar tomar una provincia más con esto a ver líderes Lituania vale, mis diplomáticos están ocupados quitemos a este de aquí sigo pudiendo permitirme los mercenarios incluso sin impuestos de guerra vale, reputación diplomática bien espera, igual debería ir a por la capital Polosk es una de las que me interesa también Smolensk todas esas en realidad me interesan pero a ver si tomo la capital me puedo hacer con bastantes puntos vamos a ver tratado de paz que les podría sacar mi interés era devolver ah, esto es liberar naciones por ahora esto no me interesa esto ¿cuánto me faltaría para hacer esto? uf, mucho y espera esta o una de estas ¿qué hago? me conformo con esto y así ahora paso cazán ¿no? ya les apretaré más las tuercas porque es que me va a hacer falta mucha puntuación voy a tener que tomar muchas provincias no quiero abusar lo que vamos a hacer va a ser si puedo no puedo ni de coña romperle los tratados es una pena vale, además esto me da poca expansión agresiva con Lituania que es quien quiero que se salga de la coalición vale, pues vamos haciendo crecer poquito a poquito a la república de Nogborod a la vez que hemos hecho crecer a Perm y ahora lo siguiente va a ser el siguiente capítulo que además están en guerra también cruzada contra Crimea están en esa guerra pues vamos a sacar partido de ello porque del tirón vamos a prepararnos voy a atacar a estos y le vamos a devolver los territorios a Perm espero que entre que acaben las guerras en el 88 vamos a poder empezar a anexionar así que puede ser una buena jugada para cuanto antes tirar para Siberia y mirar Moscovia en lo que se está quedando realmente igual en algún momento me interesa más avasallarlos que que como se llama que conquistarlos no lo sé ya veré bien pues lo dejamos aquí vamos a poner estos barcos a patrullar para que no se me olvide en el siguiente y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo vamos a poner esto vamos a poner esto vamos a poner esto